El mexicano Sergio Checo Pérez espera que su auto esté mejor para el Gran Premio de Australia 2024 de la Fórmula 1, luego de revelar que no se siente cómodo con el RB20. Hemos estado trabajando duro como equipo desde Arabia Saudita para mejorar algunas áreas que identificamos y espero que el auto esté en una mejor ventana. He estado en Milton Keynes con mis ingenieros y estoy deseando ver cómo podemos rendir con algunos cambios menores, mencionó el piloto Tapatío. El subcampeón del mundo subrayó que el circuito de Albert Park pondrá a prueba el RB20. Espera un Gran Premio Competitivo y la clave será la calificación. El auto se ha sentido competitivo hasta ahora, pero Albert Park es una prueba totalmente diferente para el RB20 y será interesante ver cómo nos comparamos. Creo que el campo será muy competitivo este fin de semana, por lo que es importante que tengamos un desempeño en la clasificación para colocarnos en un lugar positivo el domingo, mencionó. Checo Pérez consideró que la carrera del año pasado en Australia fue un poco loca y espera que este fin de semana sea un poco más sencillo. En 2023, el mexicano finalizó en quinto lugar y Max Verstappen ganó el GP.